Imagina Imagina lo dulce y lo divino que sería Imagina que juntos estaremos algún día Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Imagina, yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina, besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina, todito lo que tengo en mi guardado Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy Te lo regalo Imagina querernos con locura y sin medida Imagina, vivir con tanto amor toda la vida Existe amor igual que el que te puedo dar toda la vida Yo sé que puedo ser quien te haga más feliz y más consentida Imagina la noche que te duermas en mis brazos Imagina, besar todo tu cuerpo muy despacio Imagina, todito lo que tengo en mi guardado Imagina, te entrego el corazón, no te lo doy Te lo regalo Imagina, si puedes imagínate mi amor Imagina, si puedes imagínate mi amor Cuánto te amo Cuánto te amo